¡Hola! No hay armas pintadas en la pared, como en todos los mapas que normalmente jugamos, siempre hay unas armas pintadas en la pared y aquí no, pero sí que vemos unos símbolos de interrogación. Bueno, pues vamos a tener unas tizas y ahora os enseñaré la localización de las tizas y con las tizas pintaremos aquí en encima de estos símbolos el arma que queramos. Bueno, el arma que nos da elegir, porque nos dan a elegir 5 armas. Hay 5 símbolos, pues esas 5 armas que cogeremos las tizas, las 5 tizas las podemos pintar, una en cada símbolo de interrogación de estos y por lo tanto ya tendremos armas en la pared. Es muy sencillo, entonces os voy a hacer una pequeña demostración. Bueno, ahí tenéis 2 símbolos, luego aquí arriba en el banco ahí tenéis otro, otro en la iglesia, en la parte de arriba de la iglesia y otro creo que están los juzgados o por ahí. Bueno, hay 5 símbolos y podréis coger 5 tizas para pintar encima de esos 5 símbolos. Así ya tendremos armas en la pared, ya que no las hay. Lo nuevo que han hecho aquí en este mapa es que las podamos pintar nosotros y así las podamos poner en la posición que queramos. Si la queremos al lado del héroe o donde queramos dar vueltas, pues ahí podremos pintar la arma que mejor nos convenga. Aquí justo enfrente, viniendo por esta calle antes de girar, aquí tendréis las tizas, ¿veis? Tienen la forma del arma, de los puños. Ahí tenéis las tizas, entonces si vosotros habéis liberado al héroe, si queréis, le dais caramelo, rompe la barrera esta y ya podéis acceder aquí a coger las tizas. Bueno, están ahí dentro, pero yo como no he sacado al héroe, voy a entrar por aquí, entramos por detrás como si fuéramos al banco, ¿vale? Y en vez de irnos al banco, lo que haremos es saltar enfrente, ¿vale? Una vez estemos aquí, lo único que tenemos que hacer es meternos por aquí, por donde está la bebida de las tres armas. Y bajar las escaleras y tendremos las tizas, ¿veis? Aquí tenemos las tizas. Y bueno, con estas tizas podremos pintar en los símbolos el arma que queramos. Es sencillo, yo como no he podido entrar por aquí he dado la vuelta, porque no había liberado al héroe, pero bueno, ahora cogemos el arma que más nos guste. Tenemos la N, tenemos... aquí tenemos el francotirador, tenemos los nudillos galvanizados, tenemos la AK-74U y tenemos la PDW-57. Yo voy a coger la N, que por ejemplo es la que me gusta, y veis que la copo... ¿Veis? Dice que los signos de interrogación donde deberían de haber armas, o sea, el propio juego nos lo indica. Bueno, veis que llevo una tiza, que he cogido la tiza, y ahora lo único que tendremos que hacer es ir al símbolo que más nos convenga y pintarla. Este está muy lejos y yo voy a estar aquí dando vueltas con los zombies, os la pinto aquí. Le dais al cuadrado, lo sujetáis y os la pintará. Por lo tanto ya podéis comprar el arma y todo, y así podréis poner armas en las paredes, ya que en todas las pantallas han habido y en esta no. Pero bueno, también las hay y lo único que nos han hecho es dibujarlas, ¿no? Con esta especie de tizas. Y bueno, ponerlas aquí en la pared. Y ya podremos comprar o hacer lo que quieras. No me gustan las sorpresas, así que me llevo esto. Y bueno, como habéis visto, es muy sencillito y así ya tendremos armas como en todas las pantallas. Bueno, si os ha gustado este nuevo vídeo, os ha servido de ayuda. Dadle a like y favoritos, dejad vuestros comentarios, puntuadlo, votadlo y... Gracias a todos, suscribiros, like favoritos, recordad y hasta la próxima. Adiós.